Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo un vídeo para mostrarte una herramienta para la terminal que es fantástica. Hace algunos vídeos anteriores te mostré distintas herramientas, todas ellas implementadas en RAS y que van mejorando las características que vienen por defecto en las Core Utils de GNU. Muchas de ellas no solamente mejoran en lo que se refiere a rendimiento, sino que además mejoran en la cantidad de, ¿cómo te diría yo?, de prestaciones que te ofrecen. Así, por ejemplo, te mostré una opción que era una variante ACAT, que lo que hace es mostrarte el contenido de un archivo. Bueno, pues VAT, que es la variante, lo que hace es mostrarte, pero que además te muestra, por ejemplo, o te añade en la parte derecha los números de línea y además te muestra el resultado de sintaxis. Con lo cual es fantástico, sobre todo para los que estamos ahí, dale que te pego con el tema del desarrollo. Dicho esto, si te gusta tanto VAT como cualquiera de las otras herramientas que te he mostrado, pues hoy te traigo otra muy similar que es MOAR. MOAR es la variante a LESS, en el sentido de que te permite hacer de paginador, te permite hacer las mismas operaciones que puedes hacer con LESS, pero ayudándote de, por un lado, el resaltado de sintaxis y, por otro lado, la ventaja que te ofrece, pues, ser una herramienta implementada con Go, porque esta está implementada con Go. Algunas de las características te las mostraré a continuación, pero vamos primero al tema. Voy a mostrarte un poco las opciones y luego entraremos en las características que puedes ver aquí, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, lo primero de todo, es instalarlo. Ya hay "-s MOAR", para instalarlo en Pacman. Luego veremos cómo lo puedes instalar en otros sitios. Ya lo tenemos instalado. Y ahora simplemente, si le damos a MOAR, verás que, bueno, pues, en principio no hace nada interesante. Pager, vamos a ponerlo como pager por defecto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer, voy a hacer un MOAR de alguna de las aplicaciones que estoy implementando. RAST, NoticeBag, SourceMain. ¿Ves? Como ves, como ya puedes ver, aparece perfectamente todo el resaltado de síntaxis y además te aparece en la parte izquierda la numeración, lo cual es fantástico. Te permite desplazarte fácilmente utilizando el ratón y, por supuesto, también puedes desplazarte utilizando las teclas de cursor con A, Down, hacia abajo, una página entera, con A hacia arriba, una página entera. Con H, J, K, L, H, J, K, L, te desplazas exactamente igual que te desplazarías en BIM, H hacia la izquierda, L hacia la derecha, J hacia abajo y K hacia arriba. Con esto más o menos tendríamos. Y luego aparte tienes la opción de con la barra. Con la barra lo que te permite es hacer búsquedas. Por ejemplo, si buscamos await, pues nos lo va a encontrar. Pero no solamente nos permite esto, me he salido demasiado rápido, sino que además nos permite realizar búsquedas con expresiones regulares, con regex. Para ello, por ejemplo, simplemente tienes que hacer algo como vamos a buscar al graph S, asterisco, S, Q, L, X. Y que, a ver, un momento, al graph que empiece por espacio. Ves, ahora solamente me marca esta. El resto, pues no cumple las condiciones. Vamos a ver si hay otra. Bueno, ya ves. Vamos a ver algunas de las características de la aplicación. Como te he dicho anteriormente, utiliza el resaltado de sintaxis, utilizando Chroma. Tiene búsqueda incremental, similar a lo que hace Emacs. Permite que hagas búsqueda, tanto que sea sensitive como que no sea sensitive. También permite las expresiones regulares, como te he mostrado anteriormente. Soporta mostrarte colores utilizando la nomenclatura ANSI. Soporta UTF-8. Te permite ver directamente archivos que estén comprimidos, ya sea con GZ, BZ2 o XZ. Además, te soporta esto, que a mí me parece algo fundamental, que es el tema de la envolvente. Esto te lo muestro ahora mismo. Vamos a hacer otra. Y ahora me voy a volver aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que, como ves, por ejemplo, en la línea 9, aquí no aparece la línea completa, sino que aparece parcialmente. Entonces, para hacer esto, lo que haces es MOAR menos RAP, menos RAP, mejor, RAST, NOTICE BACK, SOURCE, MEI. Y ahora sí que te lo aparece con salto de línea manual, de forma que es más fácil de seguir. De otra manera, se vuelve realmente un poco infernal. ¿Qué más cosas interesantes tiene? ¿Qué más cosas tiene? Siempre se muestra la posición en el archivo. Esto lo ves aquí abajo. Ahora, por ejemplo, si nos bajamos hasta abajo, tienes que la posición es el 100%. La instalación, como te he mostrado, cómo lo puedes hacer. Para el caso de que quieras empaquetarlo para Debian o Ubuntu, bueno, pues aquí ha establecido que lo va a hacer, pero bueno, ahí está. Y luego, algunas opciones que tienes. Por ejemplo, vamos a hacer esto. A ver. ¿Ves? Ahora que lo he exportado, si te fijas, no aparece ni... Bueno, aparece la parte de la línea de estado en color negrita, pero no aparecen los números de línea. Esto te permite, si lo pones en el BASRC o en el ZSRC o en fin, en donde lo quieras poner, export, moar, igual a comillas, comillas, y ahora si volvemos a hacerlo, ya nos lo pone como nos lo ponía anteriormente, con las líneas de... con los números aquí en la parte izquierda. Y igualmente con el resaltado de sintaxis. ¿Qué más cosas tienes? Bueno, pues poco esto. Lo que yo he intentado, lo que yo he intentado, es... utilizar Journal CTL con esto, pero no lo he conseguido. Vamos a ver. Bueno, así sí, pero yo lo que no quiero es hacerlo así, sino Journal CTL y efectivamente no está utilizando Moar, ¿ves? Utiliza LES. Esto no sé por qué lo hace, pero es un pequeño inconveniente que le he encontrado. Un pequeño inconveniente. Respeto al resto, pues claro, es que estás utilizando exactamente una herramienta muy, muy, muy similar a LES. y creo que con esto más o menos te lo enseño, te lo he mostrado todo. También puedes instalarlo directamente para cualquiera de tus plataformas. Voy a abrirlo. Si ves aquí... Aquí lo tienes disponible para Linux 386, AMD 64, no sé si será compatible, supongo que sí. Pero vamos, no creo que tengas ningún problema. Y ya ves, se trata de una herramienta súper sencilla y súper práctica. Yo, todo este tipo de herramientas que te dan más facilidades, que te aportan más valor en el sentido de que, por ejemplo, te muestra la numeración, te muestra el resaltado de sintaxis, etcétera, etcétera, me parecen una ayuda fantástica. Cuanto más, mejor. Y poco más. Esto es un poco lo que quería contarte, esto es un poco lo que quería mostrarte y nos vemos en un siguiente vídeo. Acuérdate de suscribirte, que no sé, la campanita o donde esté. Venga, hasta luego. Adiós.